Las casitas ladeadas, con techos encorvados, el barro que en la noche era rey y señor, los perros que ladraban, sarnosos y delgados, y el viejo matadero, que al arroyo pudreó aquel caballo muerto, tirado en la vereda, pasó febrero y marzo y nadie lo levantó, y el carro del lechero, volcado allá en la esquina donde los guapos pillan el frente del galepón, si el viento era del este, venía de la quema, un humo rancio y negro, como un manto mortal, y el tano pescadero, cuando limpiaba el carro con víseras y escamas, adornaba el lugar. Mi barrio era una mierda, así yo lo recuerdo, Juan que criaba cerdos debajo de un chapón, y aquella noviecita que nunca me dio un beso, por miedo a que mi barrio le diera una infección. Mi barrio era una mierda, y como lo quería, si era una sinfonía de zapos al chapotear, cazando cascarudos entre el fango brillante, y el pito del vigilante que nos venía a pegar. Mi barrio era una mierda, no había luz de noche, se quedaban los coches en medio del fangal, los pibes los apedreaban, mientras que un pobre veodo se ahogaba allí en el lodo de mi barrio natal. Pepe el que lo cenero, con su carro y su tanque, era un divertimento hacérselo explotar, y aquel curita joven que ayudaba a los pobres, pero le escribíamos puto para hacerlo llorar. La novia del pelado, que entrando al casamiento, le tiramos con barro, con huevos y carbón, pero tal vez por nervios no comprendió la broma, y hoy toma, toma, y toma, vieja, en el bodegón. Mi barrio era una mierda, así yo lo recuerdo, Juan que criaba cerdos debajo de un chapón, y aquella noviecita quien nunca me dio un beso, por miedo que mi barrio le diera una infección. Mi barrio era una mierda, no había luz de noche, se quedaban los coches en medio del fangal, los pibes los apedreaban, mientras un pobre veodo se ahogaba allí en el lodo de mi barrio natal.